¿Cuándo van a recibir la segunda parte del aguinaldo y el primer pago del 2024? El pago de la segunda parte del aguinaldo, conforme a lo comunicado por el Issste, lo estará realizando el Instituto el día hábil siguiente del mes de enero del 2024, es decir, el 2 de enero. Esto lo dio a conocer mediante su página oficial. Les recordamos que la primera parte del aguinaldo fue depositada en la primera quincena del mes de noviembre, por lo que si usted no lo percibió, le recomendamos acudir al Issste para levantar el reporte correspondiente y se lo puedan depositar. Ahora bien, adicional al pago de la segunda parte de su aguinaldo, el Instituto le depositará el pago de pensión del mes de enero, el cual es el primer pago pensionario del año 2024. Este generalmente se deposita el primer día hábil del mes, por lo que seguramente se realizará el 2 de enero. Sin embargo, existen casos que pueden depositar desde el viernes 29 de diciembre, pero en la mayoría de los casos el pago se hace en la fecha que ya señalamos. Asimismo, se espera que en próximas semanas se publique el calendario oficial del Issste correspondiente al año 2024, donde indicará las fechas de pago de cada mes, por ello le recomendamos suscribirse a nuestro canal, ya que estaremos proporcionando esta información de forma puntual. En caso de que usted sea pensionado de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, Caprepol, o de la Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, Captralir, se le informa que el pago correspondiente a la segunda parte del aguinaldo se realizará igualmente en la primer quincena de enero del 2024. No olvide consultar su talón en la página oficial del Issste. Si no sabe cómo hacerlo, en nuestro canal encontrará video en donde le explicamos paso a paso cómo hacerlo de manera muy sencilla. Amigos pensionados, si usted cree que su pensión ha sido mal calculada y desea incrementarla, los invitamos a que se comuniquen a los números que aparecen en pantalla, en donde con gusto aclararemos todas sus dudas, revisaremos su caso y muy seguramente podremos ayudarle. Recuerden que nuestra asesoría es totalmente gratuita y somos abogados especialistas en pensiones Issste, IMSS, Capralir y Caprepol. Amigos pensionados, ya para despedirme, los invito a que se suscriban a nuestro canal, compartan nuestros videos y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Somos Pensión Justa, mejoramos su vida mejorando su pensión.